Música Amigos, se está quemando el océano en el que nos estamos quedando Lo único que nos asaltaba en Filipinas Nos vamos llevando Es un pedo por el idioma también Se empieza a sentir muchísimo, muchísimo calor Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Estamos llegando a la ciudad de Filipinas El día de ayer en la noche llegamos al hotel Y ahorita en la mañana tempranito Son la alarma, se está incendiando Acaban de ver por ahí algunos clips Está el camión de bomberos en la entrada Vamos a ver qué es el día de hoy Amigos, después de algunos minutos ya desalojaron a toda la gente del hotel Literal, estaba cagando Literal, estaba cagando amigos Aquí el detalle es que me iba a bañar Entonces, imagínense si esto de repente hubiera pasado O sea, como pasó en segundos Y me haya estado bañando En este momento estaría Ropa Espero que no se haya olvidado nada en el cuarto Lo que hicimos fue agarrar todo de rápido Las maletas las medio cerramos ahí Agarramos todo de rápido Mi pasaporte se me estaba olvidando De hecho lo agarré y corrí de repente Y se me cayó y ni cuenta me di Alexis lo agarró A la madre lo que acaba de suceder Qué bonita manera de iniciar el viaje en Filipina Qué bonito recibimiento Pero, pues al menos son experiencias Estamos bien Que es lo que cuenta No entendemos absolutamente nada del idioma de aquí Lo bueno es que hay mucha gente que habla inglés Por lo tanto, pues ya no es tan complicado Pero, qué chingados la gente de atrás está aplaudiendo En este momento me estoy cagando de miedo Y la gente aplaudiendo a lo mejor Y por la labor de rescate Que fue bastante rápida Otra cosa amigos Aquí la ventaja es que nosotros de todos modos Ya nos íbamos a ir En una hora más o menos teníamos que desocupar el hotel Porque nos van a trasladar a otra ciudad Ahorita estamos en Malina, Filipinas Nos van a llevar a Clark Que es una ciudad en donde va a haber un evento El cual es el motivo por el cual estamos en Filipinas Y, pues ya no tardaban en pasar por nosotros Entonces, ya nos íbamos Ya teníamos prácticamente todo listo Por eso fue medio rápido Bueno, hay que esperar nada más a que lleguen por nosotros Y nos trasladen a la otra ciudad Y así comenzamos el vlog de hoy amigos Acompáñenme Hola Pues finalmente pasaron por nosotros amigos Se controló ese pedo del incendio Únicamente Que se me olvidaron por salir A las carreras Por salir rápido Se me olvidaron mis Airpods Se me olvidó mi cargador del iPhone No traigo tanta pila Lo bueno es que Alexis tiene iPhone Y me lo va a poder prestar En caso de que no encontremos por aquí donde comprar La verdad es que No entendemos absolutamente nada el idioma Está siendo complicado El lugar en donde estamos Es algo un poquito Es impresionante amigos Les juro que jamás en mi vida Había visto algo tan loco Como la coordinación y la presión que tienen Para manejar aquí en Filipinas amigos Las calles son bastante angostas De dos carriles Uno de ida y otro de vuelta Vamos a grabar aquí un poquito esto O sea se atraviesan personas Se atraviesan motos Se atraviesan perros Se atraviesa todo lo que existe Miren los camioncitos de aquí Entonces Igual por ahí Alexis les va a poner Algunas tomas que he ido haciendo Durante el camino Y les quiero contar brevemente Como es que sucedió todo amigos Estábamos en el cuarto Bueno yo estaba en el baño Alexis Yo estaba en el cuarto Y de repente Escuchó una alerta La cual fue como Nada más preventiva Podríamos decirlo así Y después de eso Sonó otra alerta La cual ya decía Que si teníamos que desalojar brevemente miren Aquí Alexis va a poner No veo Ahí dice Que pues tenemos que desalojar Rápido por las escaleras De emergencia Porque no podemos Utilizar relevadores Ni nada de eso Entonces fue cuando Decidí salir del baño Rápidamente agarré Nada más mis cosas Y por la prisa Igual fue que se me olvidaron Los airpods Que estaban en la cama En la cama yo tenía La computadora Y los airpods Entonces agarré rápidamente La computadora No me acordé nunca De los audífonos Dejé el cargador De mi iphone Y en cuanto salimos Al pasillo Obviamente pues hay Muchísimas más habitaciones En el hotel Había gente saliendo Que pido Con la gente aquí Seguro impresionado Había más gente saliendo De las diferentes habitaciones Todos estaban así como Para donde está La salida de emergencia Terminamos saliendo Por unas escaleras Y en las escaleras Ya había bomberos Igual por ahí Vieron algunas tomas Había humo Olía bastante A que si se estaba incendiando Y pues bueno Después nos sacaron Nos fuimos a la esquina Del hotel Como a la vueltita Fue donde nos paramos Y empecé Con el intro de este video Creo que fue algo Bastante loco Bastante cardíaco Cosas Que creo Son nada más Para meterle Como más emoción A la vida Pero Bicis taxis Bicis taxis también Sí Es una moto Esa es una bici Es una bici Sí Ya vi Ya vi que va pedaleando Hay una cantidad Impresionante De motos aquí Y de gente O sea de gente Está así Súper atascada Las calles Todo el tiempo Hay gente cruzando O sea ni siquiera Se esperan como una esquina Si creo que en México Estamos un poquito Mal en ese tema De que a la gente Nos vale madre a veces Y no tenemos como Respeto vial Creo que acá en Filipinas Le dice Pero a cualquier país No mames Es que O sea en cualquier momento Que esté grabando Podría grabar la cantidad Miren Miren como se cruzan aquí Así Miren una otra persona Aquí cruzando la calle Va a pasar entre La camioneta y la moto O sea No mames La coordinación Que tienen O el riesgo De plano Que se avientan O ya están acostumbrados O no sé qué pedo Pero todo el rato También son claxon Claxon Todo el rato Quitando los camioncitos Que están un poquito Extraños por aquí Pero pues en fin amigos Vamos a ir a la ciudad De Clark Creo que se llama Clark Es la ciudad En la cual va a ser el evento No sé que tan lejos estemos La verdad Creo que el mapa Marcaba dos horas Aproximadamente Pero estamos metiéndonos Como a la ciudad No sé si vaya a recoger Alguna otra persona Ya que venimos Únicamente Alexis y yo Pero pues ya Les estaré contando Qué es lo que va pasando Igual les voy a ir dejando Algunas tomas del camino Hay zonas muy bonitas La verdad Ahorita pasamos por una zona Donde hay bastantes edificios Que se veía como que La zona La mejor zona Que hemos visto al menos Y ahorita estamos En la peor zona Sin duda alguna Que hemos pasado Esperemos que lleguemos A unos salvos Y ahorita les cuento Qué va sucediendo por acá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues aún no llegamos A Clark El chiste es que Nos paró la policía Amigos No sé No veníamos Rápidos Y bueno Sí Pero Creo que todo mundo Igual aquí Nos paramos aquí Hay una llantera Y de este lado Venden comida O sea yo Con mi hambre Que traigo Ah por cierto Traigo un chingo de hambre Me imaginaba Que esa madre Era como pozolito No sé qué chingado sea Pero creo que ni de pedo Miren Se venden menudo Vamos a esperar Nada más A que lleguemos al hotel Para comer algo Porque Nos ofrecieron ahorita Pararnos en algún lugar En la carretera Para comer Pero Creo yo que no es buena idea En primera No conocemos la comida Si en el hotel Por cierto No me gusta para nada Comida Me imagino que en la calle Menos Vamos a tener que buscar Como cadenas Que mínimo ya conocemos Algo así como McDonald's Kentucky Subway Algo así Pues no más Si no hay No hay Por qué 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 no hay Nos detuvimos En un lugar En la carretera Vamos a Yo creo Comprar algo De comer Miren Lo bueno es que aquí Hay lugares más conocidos Allá está un Starbucks Aquí está un Burger King Allá en la esquina De hasta allá Hay un Kentucky Creo que vamos a entrar aquí Mientras Porque vaya que hace Bastante hambre Me levanté a las 6 de la mañana Mejor dicho No puede dormir En toda la noche A las 5 A las 4.10 Acordé A las 4.10 me levanté A las 4.10 de la mañana De acá Ya que allá en Guadalajara En Ciudad de México El horario es al revés Ahorita en Ciudad de México Es de noche Son las 10 de la noche Aquí son las 3 de la tarde Entonces está un poquito raro El horario acá De este lado Total me levanté temprano Porque tenía que poner A subir el video El internet Estaba súper lento Pero aún así No les fallé No me dormí Hasta que se publicó Y aún así Me dio hambre Bajamos al buffet La comida No fue lo que esperamos Entonces Tengo muchísima hambre Vamos a entrar al Burger King A comer algo Y a ver que tal está De este lado Las hamburguesas Espero que estén Igual que en todos lados Bueno pues ya estamos En la ciudad de Clark Tenemos un pequeño problema Alexis y yo Ya que la persona Que va conduciendo ahorita Pues no sabe El lugar en el que vamos No sabe en el hotel En donde tenemos que ir Y el problema es que Nosotros tampoco sabemos Amigos la persona Mejor dicho Con la que estoy teniendo contacto Está en un vuelo Hacia aquí A la ciudad de Clark Él se encuentra Ya en Filipinas Pero se encuentra Pero se encuentra En otra ciudad Por lo tanto Me acaba de mandar Mensaje hace como Media hora Y me dijo Oye cualquier cosa Voy a estar en el aire Voy a tener un vuelo De una hora Y él es quien sabe Como se llama el hotel Entonces tenemos el problema De que pues él va a aterrizar Aproximadamente 40 minutos Media hora Pero estamos parados aquí Hasta que él nos conteste Y nos diga En cual hotel es Si no nos contesta Pues no sabemos Exactamente a donde llegar Por lo tanto Pues tenemos Ese grave problema Otra cosa amigos No tengo nada de señal Supongo que porque Estamos en carretera ¿Qué opinas de eso? Estamos volviendo madre Estamos volviendo madre Necesamos una limpia amigos Porque desde Houston Que tenemos Ah cierto No les había contado amigos Pero el de Houston Traemos graves problemas Cuando llegamos a Houston Obviamente hay que declarar El por qué está yendo A Estados Unidos Donde va así todo Pero como no nos íbamos A quedar ahí Pues obviamente Les dijimos que nada más Íbamos a hacer Una escala Para venir hacia acá Hacia Tokio La siguiente escala Era en Tokio Nos empezaron a hacer preguntas Dijeron que no coincidía Que yo hacía videos De coches Y que yo decía Que yo grababa Pero a final de cuentas Dijimos que Alex Era mi camarógrafo Entonces como que Ellos no entendieron Viento el pedo Y como no nos íbamos A quedar ahí A final de cuentas Nada más querían saber Nos dejaron pasar Después llegamos A la ciudad de Tokio Y en el aeropuerto Fue un desmadre Porque para llegar A la ciudad de Manila Teníamos que pasar Igual un filtro A decir por qué vamos Pero nos dieron Un papel En el avión El cual estaba en chino Así literal Escrito en chino No sabíamos Ni qué chingados era Y nos lo ofrecieron Y nosotros dijimos No, no, no No lo pudo Y a la hora de bajar En el aeropuerto Para pasar el filtro Necesitamos ese papel Y tenerlo lleno Entonces Fue un desmadre Traducir todo Llenar el papel Pasar el filtro Y pues ya Después llegamos a Manila Y al día siguiente Se quema el hotel Ay, cabe recalcar Que un guacho ahí De aquí De Manila Ajá Busco tu canal Y se suscribió Ah, cierto Tenemos un seguidor De Filipinas, amigos Saludos Amigos, descriptores Si lo estás viendo Que no creo que lo vea Porque no hablan nuestro idioma Pero fin Ahora sí Vamos a ver Qué pedo con nuestro hotel Después de un largo recorrido Amigos Por fin llegamos Al hotel En el cual nos vamos a quedar Y la verdad es que No les voy a mentir Es más de lo que esperaba Está muy, muy bonita la zona también O sea, esta parte que vieron ustedes Es únicamente la recepción El lobby Pero la parte de afuera del hotel Es prácticamente como un bosque Pero muy, muy bien cuidado Ya veremos Ya veremos si en los próximos videos Estarán viendo la parte de afuera Porque vamos a ir a un evento El cual ya estarán viendo El cual ya estarán viendo también En los próximos videos Y por lo pronto Pues vamos a la habitación A ver qué tal está Amigos Que estoy emocionado O sea, si está el lobby Supongo que la habitación Debe estar bastante bonita Y a ver si desde la habitación También tenemos una vista Hacia la parte de afuera Para que puedan apreciarlo Ya estamos en la habitación Amigos Creo que de la habitación Si he esperado un poquito más El lobby La parte de afuera Está impresionante Está muy fresa Está muy bonito Y la habitación Pues está algo rústica Podríamos decir Como que el hotel Es ya un poquito antiguo La parte de afuera Está muy, muy bonita Pero Pues aquí sí está Un poquito Rústico Vamos a dejarlo así Miren El mueble Y la pantalla Creo que Lo pueden decir todo Y el baño Pues el baño No sé ¿Dónde se prende el rústico? ¿De acá? ¿No? Eh, mierda ¿De afuera? No, no sabemos Ni de dónde se prende la luz ¿No sirve? ¿Será de ahí? ¿Metiste la tarjeta Para ver si daba corriente? ¿Vos la metiste, güey? A ver Ahí está No está bien puesta Ahí está Este es El baño está chido El baño Si el baño Si está mejor Que el más Parate de la habitación Obviamente El hotel pasado En el que estábamos Está mucho mejor El cual ni siquiera Conocieron ustedes Porque fue el que El que se incendió Pero Pues está bastante Cómodo Este hotel Miren la vista Que tenemos desde aquí Ahí tenemos Una alberca La cual seguramente No utilizaremos Porque no traemos nada Para meternos Pelotas A menos de que Hagamos eso Pero Pues bueno amigos Empieza La aventura La aventura En Filipinas En el lado Asiático El otro lado Del mundo Literal De donde soy yo Donde jamás Creí que iba a conocer Pues chíguenle amigos Ya se dieron cuenta Que todo se puede Yo pensaba Que no iba a poder conocer Este lado del mundo Y finalmente Hasta me pagaron Por venir Cosas de la vida amigos Vamos a dejar aquí Ya este video Saben que me apoyan Muchos Si dejan su like Dejan los comentarios Que tal les pareció Y comparten con mis amigos Por aquí van a estar En mis redes sociales Las de Alexis Para que vayan Los sigan Van a andar Por acá con nosotros De hecho Él es el editor Del canal Para la gente Que aún no lo sabía Y nos vemos Hasta la próxima Gracias